Este año hemos tenido muchas visitas y que se han rotado un poco los horarios. Va a ser de lunes a lunes, como seguimos todos los días. No se cierra, igual que en los feriados, no se cierra acá el espacio. Tenemos de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Qué tipo de información es la que vecinos y vecinas que quieran visitar el espacio o mismo los turistas van a poder encontrar? Acá en el espacio siempre nosotros lo recibimos a todos los turistas, le ofrecemos todo tipo de información porque cuando se ingresan los turistas acá al espacio siempre preguntan el tema de todo el turismo de acá de la ciudad que ofrece. Y bueno, nosotros le orientamos un poquito y después le enseñamos todo lo que tenemos de la historia de soberanía sobre Malvinas. Hacemos mucho hincapié de hacerlo de forma de malvinizar a todos ellos y bueno, se van muy contentos dentro de lo que es la atención de acá del espacio. ¿Qué nacionalidad es la más frecuente que visita el espacio? Este año hemos tenido muchos brasileros, más de 300 y pico de brasileros así que la verdad que han sido muchas las visitas que hemos tenido. Y acá en lo que es a nivel nacional hemos tenido todo de la provincia de Buenos Aires. Lo que es el espacio Pensar Malvinas tiene un limitante de horario los días viernes, ¿qué es lo que sueles usar? Sí, antes teníamos un limitante pero no... que era el que se hacían el tema de matrimonios acá, pero el registro civil ya tiene su nueva oficina así que ya por esas horas hubo ese cambio que queda de lunes a lunes de 10 a 17 horas porque antes los viernes teníamos ese pequeño corte pero ahora ya no, ahora ya tenemos el horario completo así que... Para vecinos y vecinas que no conocen la ubicación del espacio Pensar Malvinas, ¿dónde se encuentra? El espacio se encuentra sobre 12 de octubre frente a la cancha del Cochocho de Vargas, acá. Siempre le dicen el Cochocho y todos caen acá así que la verdad que para nosotros es muy de referencia el Cochocho así que ellos nos ayudan un montón. Gracias por ver el video.